Cada vez más vemos cuánto de importante es la música en nuestra vida, nos acompaña en los buenos y no tan buenos momentos, es digamos que la compañía ideal. Y de seguro que estará conmigo nuestro siguiente invitado, Juan López, profesor de música del IES Guadalpeña. Lo tenemos a través del hilo telefónico. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola María José, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Juan, lo que nos llega a aportar la música y que quizá muchos desconocemos, ¿no? Pues sí, la música es capaz de aportarnos muchas cosas, casi todas positivas. Y más en estos tiempos que hemos pasado duros de pandemia, pues muchos de nosotros hemos usado la música como un refugio y como una escapada, pues para sentirnos mejor y para, si al cabo, disfrutar de nuestro tiempo libre. Y la música también presente en los centros educativos, como es el caso del IES Guadalpeña, que Juan, todos los años, creo ya que con este, en este 2021, hace ya 12 años, que celebráis la Semana de la Música, que como bien has comentado en alguna ocasión, se ha convertido ya en santo y seña de este centro. Bueno, sí, parece mentira, porque parece que fue ayer cuando empezamos, pero es cierto que van pasando los años y es la duodécima edición ya. Sí es cierto que este año, por el tema del COVID, pues hemos tenido que hacerla diferente, pero no por eso digamos que es una edición peor, es más, yo diría que por la calidad del resultado final, diría que es una de las mejores, entre otras cosas, por el empeño y por el cariño que le hemos puesto a la hora de hacerla. Pues un trabajo que se podrá ver el próximo jueves, día 10 de junio, en los cines de Arcos, pero antes de hablar de ellos, si nos gustaría cómo ha sido, bueno, pues este proyecto, este trabajo en el que habéis contado tanto con alumnado como con profesorado. Sí, bueno, esto, como todos los años, desde el principio de curso, del mes de octubre, noviembre, pues bueno, ya empezamos a preparar con el alumnado, pues qué posibles actuaciones son las que se pueden hacer, empezamos a ensayar en los recreos, bueno, tanto el alumnado como, tanto en el centro como en casa, ¿no? Y bueno, sí es cierto que a principio del curso no teníamos muy claro cómo lo íbamos a hacer, porque estaba claro que por el tema del COVID, pues presencial iba a ser muy difícil, y bueno, y empezamos a pensar qué salida le dábamos, y bueno, y al final lo que decidimos era hacer un formato vídeo, que, que bueno, que al día siguiente de que lo estrenemos estará en YouTube, en las redes sociales, pues para que todo el mundo pueda, pueda verlo, escribiendo simplemente Semana de la Música 2021 y es Guadalpeña, para que todo el mundo pueda, pueda verlo y disfrutarlo, y y básicamente fue así, pensamos que, que lo mejor este año era no hacerlo presencial y hacer un formato vídeo, con las actuaciones, y también lo novedoso este año es que hemos querido darle voz y protagonismo a los artistas, no solamente porque ellos cantan, bailan o tocan, sino también que nos contaran qué sienten ellos cuando escuchan música, o qué sienten ellos, o cómo lo viven ellos, o qué esperan de la música el día de mañana, ¿no? Entonces, digamos que es un vídeo muy emotivo, y yo creo que que tanto alumnado, como familias, como al profesorado, le va a gustar. En verdad, tenemos como alumnado bastantes artistas, incluso artistas que han participado en el programa de Tierra de Talentos, de Canal Sur, como Mario, o como María, entonces, pues bueno, las cosas que más tiene ARCO son jóvenes talentos, y tenemos la suerte de que algunos de ellos, pues, pues están en nuestro instituto, ¿no? Bueno, ¿y cómo ha sido ese trabajo? Digo, esa conjunción de trabajo, profesores, alumnos, se han divertido a la vez que han estado aprendiendo y han sabido más acerca de música, ¿cómo ha sido para ellos? Pues, la verdad es que al ser una edición totalmente diferente, porque, claro, al hacerlo en formato vídeo, pues hemos tenido que grabar bastantes tomas para que nuestro compañero Diego Contreras, que ha sido el encargado del editado, el montado y todo lo que es el procesado de esos vídeos para que el resultado final sea espectacular, pues, claro, en esas tomas, en esos planos, en esos cortes que había que hacer, pues ellos lo han disfrutado mucho, porque ya sabemos todos que cuando tú grabas una entrevista o una actuación, pues, puedes cometer fallos o decir palabras que no debes, es decir, lo han pasado muy bien, han dedicado gran parte de su tiempo para que esto salga lo mejor posible y, bueno, y al final, esas tardes de compañerismo que hemos echado entre todos en el instituto, pues, para grabar y para que saliera lo mejor posible, ha sido muy enriquecedor para, no solamente para ellos, sino también para el resto. Para el resto. En horario de tarde, nos dice, por tanto, digamos que las horas libres de los estudios, porque la mañana, el horario de mañana es los estudios. Claro, claro, pues, por la mañana es imposible, porque ellos tienen sus clases y la media hora del recreo, pues, no da tiempo. En algunos recreos sí que hemos usado para grabar el audio de las canciones y por la tarde ha sido cuando hemos tenido que estar aquí a las tardes, pues, para grabar ese formato vídeo, ese tipo de videoclip que hemos intentado hacer de cada una de las actuaciones, ¿no? Y lo más bonito de todo es que ellos no se esperan el resultado, digamos, profesional que van a encontrar. Sí. El resultado se le han echado muchas horas y yo creo que les va a encantar. No sé si llegan a preguntar, ¿no?, a vosotros, tanto bien a Diego o bien a ti, Juan, de decir, bueno, ¿y cómo ha quedado todo? Y tienen ganas de ver ya ese vídeo, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque lo grabamos, terminamos de grabar ahora dos o tres semanas, pero bueno, no hemos podido entrenarlo antes porque, bueno, estamos esperando cita en los cines, que uno, bueno, esa, digamos, esa fecha quizá podía haber sido antes, pero, bueno, es la fecha que nos han dado y sí es cierto que ellos están deseando ya de verse y de, bueno, bueno, solamente ellos sino sus familias, pues, por eso, porque han trabajado muy bien y, obviamente, pues, bueno, nosotros les estamos diciendo que, pues, que va a salir un trabajo bastante chulo y que estén muy orgullosos de lo que han hecho. De lo que han hecho, bueno, pues, muy bien. Un vídeo que se podrá visionar, en este caso, con un aforo reducido en los cines de Arcos, dirigido, más que nada, para el profesorado, alumnado y familia. Te refería, Juan, a este año que aún continuamos con la pandemia, de esta manera, se ha tenido que cambiarnos, digamos, la manera de hacer o celebrar esta semana de la música, ha sido en este formato vídeo, pero es que el año pasado, 2020, fue aún, digamos, peor, si podemos calificarlo así, yo creo que sí, ¿no?, porque estábamos, bueno, pues, ahora sí que sí, en plena pandemia y, pero también, digamos, que se salió airoso, ¿no?, para celebrar esa semana de la música. Sí, el año pasado es cierto que fue peor porque estábamos todos en casa, en la fecha que normalmente celebramos la semana de la música, que es durante el mes de mayo, el mes cultural, y, bueno, ya el año pasado hablamos del trabajo que hicimos, que fue una versión del Resistiré, de la famosa canción que, bueno, que se puso de moda por el tema de la cuarentena en casa, y sí es cierto que también fue muy emotivo porque cada uno estaba en su casa y lo organizamos todo, eso, desde casa, ¿no? Entonces fue muy emotivo y sí que el espíritu, tanto el año pasado como este, era que teníamos que hacer algo, es decir, no podíamos en la situación en la que estamos no hacer nada y el poder hacer esta semana de la música, el poder, digamos, abrir una ventanita, pues, bueno, para que los alumnados puedan expresarse, para que las familias puedan disfrutar y para que, al fin y al cabo, todo Arcos y todo el mundo vea, pues, digamos, el arte que hay, ¿no?, y las buenas sensaciones que se pueden transmitir a través de la música, pues, era indispensable que este año siguiéramos, ¿no? Y este año, pues, como ya hemos explicado, pues, hemos preparado ese formato vídeo. Bueno, la pandemia, Juan, que nos puso a prueba a todos ese confinamiento, especialmente al mundo de la educación, que, de alguna manera, os visteis también bastante, bueno, pues, tocado. Hubo que, digamos, que tirar de la tecnología, hubo que, como se ha denominado en muchas ocasiones esta palabra, reinventarse. Sí, sí, bueno, a nivel profesional, todo el profesorado, pues, tuvo que actualizarse mucho, no solamente a través de medios informáticos, sino a través de saber usar ese tipo de programas, ¿no? Y, bueno, sí es cierto que también nosotros nos hemos tenido que, digamos, poner las pilas a la hora de, pues, editar vídeos, hacer montajes. O sea, que, bueno, yo pienso que al final hay que sacar la parte positiva de todas las cosas. Y, bueno, sí es cierto que la pandemia, pues, en cuanto a tecnología y en cuanto a actualizarnos todos, en cuanto a cómo manejar esas tecnologías y sacarle el lado positivo, pues, es cierto que nos ha venido bien, ¿no? Bueno, estamos ya, pues, en el último mes de este curso, Juan, el alumnado del IES Guadalpeña. ¿Cómo se han portado tras esto? Bueno, tras la pandemia, ¿no? Continuamos con la misma. ¿Cómo se ha portado el alumnado durante este tiempo, este curso? Pues, sí, bueno, pues, en general, muy bien. En general, bueno, empezamos el curso con muchas ganas, porque después de haber estado en casa durante más de tres meses, pues, teníamos ganas. Sí es cierto que el tema de la mascarilla, pues, digamos que cada vez se nos hace más duro, tanto al alumnado como a todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es algo necesario y que, bueno, y que, como he explicado antes, hay que sacarle el lado bueno de las cosas e intentar pensar que el día de mañana será mejor. Y, bueno, y lo que estamos haciendo de la Semana de la Música también, digamos, que es una actividad, digamos, para intentar que el alumnado, en este caso, olvide, pues, bueno, eso es posible, pues, bueno, efectos negativos de mascarilla, distancia social y demás, ¿no? Pero, bueno, es lo que he dicho antes, que en general el alumnado ha dado muy bien y lo ha sabido llevar muy bien. Se ha dicho, ¿no?, que los niños o adolescentes durante ese tiempo ha sido un buen ejemplo, ¿no?, del comportamiento que han tenido y podemos decir que así ha sido, ¿no, Juan? Sí, 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 vamos, el comportamiento del alumnado ha sido en general bastante bueno. Aquí dentro del centro, pues, eso, respetando todas las medidas de distancia, higiene, uso de mascarillas y todo eso, que estamos cansados ya todos un poco de, pues, eso, de la situación, pero yo creo que nos queda un pelín más. Sí. Vamos a ver si con el tema de las vacunaciones, pues, pronto volvemos a la normalidad que todos deseamos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, Juan, te vamos a agradecer la atención prestada en esta mañana y habernos querido hablar de ese trabajo a raíz de la celebración de la Semana de la Música que se podrá ver el próximo jueves, día 10 de junio, en los cines de Arco, pero eso sí, recordamos que es, bueno, bajo, digamos, invitación, iba a ser profesorado, alumnado, familia, pero nos decía que después no se va a poder subir a las redes sociales para que sí poderlo compartir con el resto. Sí, sí, claro, es decir, todo el mundo que quiera verlo desde el día siguiente, es decir, desde el viernes 11 lo subiremos a YouTube y a las redes sociales, tenemos una cuenta de Instagram, Semana de la Música y eso al Peña, y ahí, pues, subiremos el vídeo, pues, para que todo el mundo desde el día siguiente que lo estrenamos, pues, pueda verlo en casa y disfrutarlo. Y disfrutarlo, muy bien. Bien, pues, Juan, yo te voy a agradecer, como decíamos, la atención prestada y si nos gustaría que, a ver si podemos hablar con tu compañero, con Diego Contreras, también profesor, y que, bueno, pues, ha sido el encargado de todo, del procesamiento de ese vídeo del que estamos haciendo referencia. A ver si es posible. Sí, María Mésica, muchas gracias a vosotros por darnos eco y, al fin y al cabo, pues, por difundir cultura que es tan necesaria, ¿verdad? Bueno, pues, le damos la bienvenida a Diego Contreras, profesor también, que acaba, bueno, pues, de salir unos minutitos, no le vamos a quitar mucho de clase. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer estar con vosotros. Y nosotros también de contar, bueno, pues, con vosotros y, además, hablar de esa Semana de la Música, que qué mejor que hacerlo, el trabajo que habéis venido realizando con los alumnados, con el alumnado durante estas semanas atrás. Ya nos contaba, Juan, si nos gustaría de saber, bueno, cómo ha sido, en qué ha consistido el trabajo de Diego. Pues, bueno, yo me encargo un poco del punto de vista técnico y visual. Nosotros llevamos ya varios años haciendo cine aquí en el centro con los alumnos y con el corto de 14 días o con el corto de sola, ¿no? Y entonces, bueno, Juan propuso esta idea de hacer una Semana de la Música diferente porque no podía ser presencial y no se podía actuar. Y entonces, bueno, pues, tuvimos la idea de hacer unos videoclips de los chicos que tenemos aquí, que son muy artistas, y profesores que también son muy artistas. Y, bueno, pues, era la idea de hacer un videoclip de ellos, un videoclip de forma profesional. Y, bueno, y robarlo con ellos, pues, por las tardes en el centro y en diferentes localizaciones, como cuando vemos un videoclip, ¿no? Pues, la cosa es grabar en diferentes localizaciones, cambiar de plano, y, en fin, que transmitan a través de la pantalla lo que no van a poder transmitir en directo porque no se podía hacer actuación en directo, ¿no? Esa era la idea. Y, bueno, estuvimos rodando durante muchas tardes con ellos, muchas actuaciones, trabajando mucho y saliendo del instituto a las nueve de la noche de todos los días. Pero, bueno, yo creo que el resultado ha sido bastante bueno y yo creo que ellos van a sorprenderse mucho cuando vean el resultado final, porque probablemente no se esperará un resultado de ese estilo, ¿no? Sí, eso nos adelantaba también, Juan, de que ellos están deseando de verlo porque se van a sorprender con lo que van a poder ver. No nos extraña, digo, por también, bueno, la experiencia de Diego en lo de los vídeos, como hacía referencia a esos cortometrajes que ha sido premiado con 14 días y sola, que creo recordar que 14 días, creo que estuvimos hablando de ello aquí en la radio, ¿o me equivoco? No, no te equivocas. Estuvimos allí con dos alumnas que participaron en el rodaje y el cortometraje 14 días, pues, bueno, ha ganado ocho premios y ha tenido 16 o 17 selecciones en festivales internacionales y precisamente mañana vamos a Zaragoza a recoger un premio que se retrasó y se canceló a causa de la pandemia y ha salido ahora y nos han dado el premio al mejor corto nacional y mañana vamos a pasar el fin de semana al Festival Festila y a recoger nuestro premio allí. Así que, bueno, todo lo que tenga que ver con cine, con rodaje, con vídeos, con montajes y, pues, sacarle el máximo partido posible y darle esa posibilidad a los alumnos, ¿no? Que el mundo visual hoy día es muy importante, el mundo audiovisual es muy importante y, bueno, si podemos tener, si sabemos manejar algo un poco y podemos ponerlo al servicio de personal educativo, de alumnos, profesores, padres, familias, pues, bueno, siempre eso es positivo y la experiencia que ellos se llevan, pues eso no está pagado, ¿no? Ni por todo el tiempo que se pase uno montando, ya sea los cortos o ya sea la semana de la música, ¿no? Que montar un videoclip necesita mucho tiempo, pero, bueno, ver la satisfacción de ellos merece la pena, por supuesto, todo ese tiempo empleado en este montaje, ¿no? Muy bien. Todo lo visual, como nos decía, la tecnología va de la mano, la juventud ahora mismo está puesta en ello. ¿Cómo ve al alumnado del IES Guadalpeña en este aspecto? No sé si a algunos se ha llegado a interesar más a fondo acerca de ello, de los vídeos. Sí, bueno, hay muchos chicos que al conocer cómo se graba, ¿no? Y cómo se trabaja el mundo audiovisual desde dentro, cómo se hace un videoclip en este caso, cómo se hace un corto cuando realizamos los cortometrajes, es cierto que conocen un mundo que no conocían previamente. Entonces, bueno, hay muchos que se han sentido interesados, ya sea por la interpretación o ya sea desde un punto de vista técnico en el cine. Y, bueno, es abrirle otro campo, ¿no? Ellos, es cierto, que están muy metidos en el mundo digital, pero están metidos de una forma muy sectaria, ¿no? Y están metidos en redes sociales, y están metidos... Pero hay ciertas cosas que no conocen. Entonces, bueno, es darle a conocer un mundo audiovisual y un mundo digital más allá de TikTok, de Facebook y de Twitter, ¿no? Y enseñarles, bueno, que existen y que ellos pueden ser los protagonistas y que ellos pueden crear una historia, ellos pueden hacer una historia o pueden crear un videoclip y cantan, o si hacen una canción. Eso, bueno, puede ser un poco lanzar la caña y siempre hay algunos que recogen esa caña y les resulta interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, pues tras 14 días y sola, Diego, no sé si hay en mente algún que otro proyecto que quieras realizar. Sí, sí, por supuesto. Sí. Por supuesto, tenemos un guión ahí preparado, metido en un cajón, desgraciadamente, porque queríamos hacerlo este año, pero bueno, con la situación actual, pues se nos hacía muy complicado todo, buscar localizaciones, la interpretación, actuar, ensayar, con el tema de las mascarillas y demás, pues se nos hacía muy complejo. Entonces, bueno, estamos deseando y esperando que en cuanto empiece el próximo curso, si estamos un poco más tranquilos y un poco más relajados en este sentido de la pandemia, podamos empezar ese proyecto que tenemos ahí, que tenemos un guión que yo creo que es bastante interesante. Y bueno, estamos deseando de sacar las cámaras, los focos y de decir acción y meternos en faena, exactamente. Sí, ¿no? Bueno, pues Diego, nos vamos a quitarle más tiempo porque decíamos, había salido de clase unos minutitos, agradeceré la atención prestada a este medio y esperemos que los chicos, como así, a los familiares les gusten ese trabajo realizado por ellos mismos, por el profesorado, y que el próximo año se pueda celebrar como así merece y así les gustaría todo el Centro Guadalpeña esa semana de la música. Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por darnos esta oportunidad de contaros esto a la gente y nada, pues estáis invitados siempre y siempre que queráis, pues aquí estaremos, por supuesto. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Chau.